Hola a todos y bienvenidos al canal En este vídeo os voy a enseñar un maquillaje muy otoñal Solo que esta vez voy a utilizar solo productos Douglas Makeup Es una línea nueva que acaba de salir Con colores muy bonitos Os voy a explicar en cada producto que voy sacando Características de esos productos Mi opinión sobre ellos Que sepáis que es una línea libre de parabenes Lo cual os va a evitar muchas irritaciones, enrojecimientos y demás Os voy a dar también dos opciones de labiales Este que es más oscuro y otro labial también Que es muy muy bonito Así que si queréis saber el paso a paso de este maquillaje Y digamos que una review con esos productos Quédate conmigo Voy a empezar aplicando la prebase de Douglas Solo voy a utilizar un poquito Ya que solo voy a aplicar en la parte de la zona T Donde tengo igual más brillo Esto lo que va a hacer es unificar bastante el tono Va a cerrar un poco el poro Y sobre todo nos va a durar muchísimo más el maquillaje Se podría aplicar también por todo el rostro Solo que yo no lo veo tampoco muy necesario Si tenéis como mucho brillo O tenéis más brillo igual en la parte de las mejillas y demás Pues vendría perfecto para aplicar un poco también en esa zona Yo aplico solo por aquí Donde más brillitos me salen Y donde más el porito abierto puedo tener Así que de momento yo solo voy a aplicar así Ahora como base voy a utilizar la Ultralight Foundation En el tono 4 Sable Fonse Lo que me gusta de esta base es que es muy ligera Se parece bastante a la Fit Me de Maybelline La que suelo utilizar yo Tiene un poquito más de cobertura que la otra Cosa que me va a venir muy bien Para toda la zona de granitos y algún tipo de rojez que me suele salir El tono 4 ahora mismo en tono es el que me va perfecto Se difumina muy bien Y también tiene como un poquito ese efecto glow del final Me gusta ese efecto pues eso Un poquito como de brillo al final Como corrector iluminador voy a utilizar Este es el Light Concealer Es en el tono 2 Es un tono medio Me encanta este iluminador Aparte de, bueno, es en este formato Es muy líquido, cubre muy 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 bien Y me gusta que sea así bastante fluido Ya que, bueno, otros correctores que he utilizado Que son un poquito más densos Me da la sensación de que cuando se seca Marca la línea de expresión Y eso es horrible Entonces este de aquí a ser tan fluido Pero a la vez tiene esa cobertura Deja bastante natural la zona de la ojera Y lo comparan bastante con el corrector iluminador de Yves Sanogan Solo que este es muchísimo más económico, obviamente Aplico en la zona de la ojera Y después lo extiendo un poquito hacia afuera Y ahora voy a difuminarlo con una lengua de gato Ahora voy a pasar al bronceador Normalmente, ahora mismo tendríais que hacer el paso de matificar la zona Pues, la zona del rostro, si soléis matificar O la zona de la ojera Yo en este caso no voy a matificar nada Ya que, bueno, tengo la piel bastante seca Y siempre que me matifico Me da la sensación de que me la seca aún más Entonces yo ese paso siempre me lo salto Aparte que una vez Después de aplicar todos los productos fluidos Voy a pasar a los productos en polvo Y mismamente con esos productos en polvo Digamos que ya me va a sellar el maquillaje y demás Voy a utilizar estos polvos bronceadores En el tono 3 Wonder Bronzer Me encantan los bronceadores que son bastante grandes Este de aquí tiene 18 gramos Ya que utilizo bronceador todos los días, siempre Y cuanto más producto tenga y a la vez guarde con lo económico Mejor para mí Estos de aquí específicamente tienen factor de protección 15 Digamos que no son mate del todo Tienen un halo como dorado al final Cosa que también me encanta Ya que me gusta ese efecto glow Ya sea en base en polvos bronceadores Y si el colorete también tiene un poquito de satinado También me gusta Sin pasarnos Tampoco quiero parecer una bombilla Pero bueno A nada que aplicas un poquito de producto Deja como ese halo de iluminación Y eso me encanta Simplemente voy a aplicar Bueno en la zona un poquito Justo donde marca la parte intermedia Entre la mandíbula y el pómulo Así aprovechamos también Y contorneamos también un poco el rostro Bronceamos un poquito también sobre esta zona Y luego lo bajamos A debajo de la mandíbula Podéis aplicar el bronceador como queráis Yo no lo suelo aplicar nunca Sobre todo el rostro Porque si no Me da esa sensación de De lenteja Digamos Entonces lo Lo ideal es Aplicar el bronceador En forma de tres Digamos que así Y así Difuminándolo siempre muy bien Por supuesto Y con ese poco de producto Sería suficiente No sé si podéis apreciar Ese acabado un poco dorado Un poco más satinado Me encanta que Que acaben así los bronceadores Ahora como colorete voy a utilizar Este es el tono 6 Es un tono Rosa palo Solo que tiene ese acabado Que os acabo de comentar Un poquito con shimmer Algo nacarado Por lo que después No voy a aplicar Ningún tipo de iluminador Porque mismamente Con el bronceador Y con el colorete Ya me va a hacer Ese efecto Ahora pasamos a las cejas Voy a utilizar este delineador En lápiz Es el tono más claro No me gustan para nada Las cejas oscuras Así demasiado marcadas Aunque tenga El pelo Lo tengo un poco más claro Pero aunque Otras veces Lo he tenido más oscuro Y aún así Siempre he preferido Utilizar el tono Más claro Me parece que queda Muchísimo más natural La ceja Lo bueno De este delineador En lápiz Es que tiene Tres cosas fundamentales Primero es El lápiz En color Que es lo que va a hacer Que rellene los huecos En la otra punta Tenemos Digamos que es un lápiz Con algo de cera Digamos que es como una cera Y tiene también La zona del cepillo Lo que vamos a hacer Es toque a toque Como si serían Los mismos pelitos De la ceja Vamos a ir rellenando No hace falta Presionar demasiado Simplemente Con arrastrar Un poquito Suficiente Seguimos la misma Forma de la ceja Ahora vamos a aplicar La parte de la cera Esto lo que nos va a hacer Es fijar Los pelitos de la ceja Para que no se muevan Ya en todo el día Y por último Utilizamos El cepillito Esto lo que va a hacer Es ayudarnos A difuminar Un poco más el producto Y a dejar La ceja ya peinada Como veis Deja un tono Muy natural Me encanta Que deje el tono Lo más natural posible Simplemente Hemos rellenado Un poco La zona Y hemos dado Forma a nuestra propia ceja Ahora voy a hacer Lo mismo En el otro lado Y ahora pasamos A los ojos Voy a utilizar Esta paleta Aquarell El tono es Harmony 1 Lo bueno de esta paleta Es que se puede utilizar Tanto en seco Como en mojado En mojado Da bastante más intensidad Son unos tonos Que yo creo Que son perfectos Para ahora Esta época Entre justo Que acaba de terminar Verano Pero estamos ya En otoño Con el pincel Un poco húmedo Vamos a coger La parte De color bronce Y lo vamos a aplicar En el pálpado móvil Ahora con un pincel Para difuminar Y la sombra dorada En esta parte No es falta Que humedezcáis El pincel Ya que es La sombra de transición Y es así que queremos Que se difumine bien Lo vamos a aplicar Justo en la parte De la cuenca Simplemente Para eliminar El corte Entre el color Bronce Y la parte Alta de la ceja Ahora con un pincel Con el que tengáis Un poquito más De precisión También lo humedecemos Un poco con agua Y vamos a coger La parte agranatada Lo que vamos a hacer Es aplicarlo En la parte inferior De las pestañas Y esto Va a crear Un poquito más De color Vamos a alargar Un poco Hacia afuera Así cuando hagamos El delineado Se le irá A la misma línea El delineado Que en la parte agranatada Y por último Con un pincel Para aplicar sombra Pero un poco más pequeño Vamos a coger La parte más clara Este que es Como un tono Champagne Aquí también Humedecemos un poco El pincel Así le dará más intensidad Y vamos a dar luz En la parte del lagrimal Y en el alto de la ceja En la línea del agua Vamos a aplicar Este cajal En tono marrón Y en la parte superior Vamos a delinear Con este delineador En líquido En forma de rotu Digamos En tono negro Tiene una punta Con la que puedes tener Muchísima precisión Y la verdad Es que está Muy 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 bien Y deja un negro Muy intenso Ahora aplicamos la máscara Ahora aplicamos la máscara de pestañas Voy a utilizar esta La mini maxi Lo curioso de esta máscara de pestañas Es el gupillón Se llama mini maxi Por algo Y es que el gupillón Es súper pequeñito Y la ventaja Es que puedes tener Muchísima más precisión En cada pestaña Puedes esmerarte Un poco más Es muy difícil Que te manches Porque es pequeño Y vamos Que puedes manejarlo Muy bien Y la verdad A pesar de tener El gupillón pequeño Da muchísimo volumen Alarga un montón También tiene un negro Muy intenso Y puedes ir aplicando Como digo Pues poco a poco Es muy muy fácil De manejar Y sobre todo En las pestañas Inferiores Aquí vais a tener Muchísima precisión Y una vez Terminados Con los ojos Vamos a terminar El look Con el labial He elegido Dos labiales diferentes Este de aquí Es como un granate Oscuro Que tiene un toque Satinado Se lleva muchísimo Este tono En los labios Ahora para Para otoño Invierno El tono es el 23 Y el otro tono Que he elegido También es oscuro Solo que es Digamos que es Un marrón chocolate Se lleva muchísimo También ahora El marrón chocolate En labios El tono es el 8 Lo bueno De estos labiales Es que son de larga duración Duran muy muy bien En el labio Tienen muchísima pigmentación A la vez Tienen algo de cremosidad Por lo que Aunque sea de larga duración No te va a secar el labio Primero voy a Enseñaros El tono marrón chocolate Y ahora os voy a enseñar El tono oscuro El granate oscuro Digamos que este es mi favorito Me encantan los tonos oscuros En labios Bueno pues este ha sido El vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Darle like aquí abajo Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Au!